¿Cómo, cómo? Te voy a cerrar la boca, ¿cómo puede ser? Te lavo la boca. ¿Qué claro? No, no me gusta que me besen si no se han lavado la boca. Así que... Porque yo soy doctora. Así que, ¿cómo es? Ya, compártese. Así que fue fácil, fue fácil entrar al mundo femenino. No, no, fue fácil porque todo es un proceso. Hacerme crecer el cabello, feminizar mi cuerpo, feminizar el rostro. O sea, eso es poco a poco. ¿Pero usted cuando ya le dijo a su familia comenzó a hacer eso? Sí, hablé con mi mamá, después hablé con mi abuela. ¿Cómo le dijo usted a su mamá? A ver, más o menos la palabra. A ver, yo le dije, mami, si hay algo que te quiero contar que voy a realizar y que no sé si me vas a entender. Y me dice, a ver, cuéntame. Y yo le dije, es que no sé cómo decirte, ¿no? Pero me dice, tímelo. Y ahí yo le dije, es que mira, yo la verdad que no me siento un chico, le digo, me siento una mujer. Yo creo que soy una mujer, le digo. Y ahí ella me dijo, como que va, pero es que sí, yo ya lo sabía. ¿Cómo? Me dijo, ah, pero es que yo ya lo sabía. Y yo ya me lo imaginé. Entonces, no, me dijo, ya después, como que no, tengo que aceptarlo, no me queda de otra. Y así fue. Y luego se lo conté a mi abuela. ¿Tu abuela qué te dio? No lo tomó bien. ¿Cómo le dijiste a tu abuela? ¿Cómo le dijiste? A mi abuela sí, me sentí un poquito más culpable. ¿Por qué? Y se lo dijo un poco llorando. Porque yo viví un poquito más con mi abuela. Y ella me ha criado casi toda su vida. ¿Y cómo le dijiste? ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo le dijo la palabra? ¿Te le dijiste a tu abuela? ¿Te acuerdas? Haz lo que te acuerdes. No, no recuerdo. La verdad que, yo creo que es que han pasado tantos años. Y fue como que le dije, mira, es que no, no, yo no soy un chico gay. Yo soy una mujer y ella sí se desgustó. Se puso triste también. ¿Cómo? No, no. No, no sé. Pero bueno, el punto es que sí le costó. Se anojó. Hasta el día de hoy también le cuesta. Pero, bueno. ¿Ya te tolera más? Claro, un poquito más. Es que la abuela de ella es, ella es cristiana. Claro, ella cree en Dios. Ya puede ser, no te lleva a la iglesia por eso. Sí, no, no. No voy a la iglesia porque igual no me gusta hacer pasar pena. Yo, o sea, yo sé lo que soy. Tampoco me gusta hacer sentir como que incómoda mi familia. Entonces, por ejemplo, a veces hay eventos. Prefiero no asistir. Me quedo en mi casa, estoy tranquila. Pero para no sentirme tampoco incómoda ni incomodar. O sea, yo soy de las personas así. No asistir a los eventos. No, no asistir a los eventos. Porque como que ellos se van a avergonzar de usted. No, o sea, no para avergonzar. ¿Pueden avergonzarse pues? Bueno, no entiendo. Cada quien, cada pensamiento es diferente. Pero yo más bien es como que no quiero incomodar. Aunque sí he ido eventos, de veces cuando he ido a los eventos. Pero me limito, o sea. ¿Usted se llevara a presentarle a su novio? No. ¿Qué le dieron a su novio? No. De ninguna manera. A nuestra abuelita. ¿Usted vio con tu abuelita? No, no, no. Abuelita. No, no, no. No, este, no. ¿No le llevara a presentarle? No, no, no. ¿Cómo?